Bueno y la victoria de Tigres frente al equipo de Cruz Azul despierta muchas ilusiones hasta las de su presidente, el ingeniero Alejandro Rodríguez. Aquí nos explica. Nunca en nuestra organización ha habido triunfalismos. Para mí es muy sorpresivo el arranque de la temporada y esperemos que el cierre de la temporada sea mucho mejor que el inicio. Ya dije que un objetivo va a estar más difícil de lograr que es caer entre los primeros cuatro. El segundo objetivo es pasar a la liguilla y el tercer objetivo es quedar campeón. Pues ese es el orden de los factores. Si se ve complicado lo del cuarto lugar. Por lo pronto es Puebla, Puebla va, Tigres hoy paró, hoy no entrenó, hoy hicieron una conferencia de prensa, hoy se pararon los jugadores y desvelaron, desvelaron que tienen tres meses de no cobrar. Y que Romano se va a topar con un Querétaro. ¿Lo regresaron? No, no, es que Romano está en la línea, le van a dar otro partido más. Pero es que sabes qué, mira, es lo que te decía al principio del programa, cuando pasan este tipo de cosas extraordinarias, siempre tiene que haber alguien en la cabeza, ya sea en el cuerpo técnico o más arriba, que les dé, no voy a decir calma, pero sí un cierto liderazgo, porque a final de cuentas tienes que salir a la cancha el sábado. El manejo de la crisis. El manejo de la crisis, exactamente. Es lo que le decíamos el otro día, Andrés. Ni Puebla ni Querétaro han estado en el 17 y 18, 17 y 16 de la tabla general, cosa que Monterrey tigre sí. O sea, tres problemas económicos, ya pararon, o sea, está en un panorama ideal. ¿No tienen línea para irse al hotel a concentrarse? No, no, se iban a, bueno, Querétaro se va a concentrar, no va a haber concentración en el hotel, pues no, ¿para qué gastamos? De la casa se van, este, como lo hacen los europeos. Pero es una condición que Monterrey, que Tigres tiene que aprovechar esa coyuntura. ¿Oye, Tigres es favorito? Sí, en Puebla yo creo que ese empato gana Tigres. Creo que ese empato gana Tigres tiene que aprovechar esa coyuntura. Creo que ese empato gana Tigres.